...a raíz de un atragantamiento, ya que se encontraron restos de comida en la tráquea y en el sistema digestivo. No hay señales de violencia, en principio tampoco se reportan sustancias. Colectaron imágenes del sistema de seguridad de la casa y brindó parte de los detalles con relación a esta causa. Escuchemos. De manera preliminar que se encontraron restos de sustancias alimenticias en su tráquea y también en el tracto digestivo. Propiamente, eventualmente, podría ser que se había atragantado con una comida o bronco aspirado su alimentación. ¿Es estupefaciente, rastro? No, no, nada de eso yo no puedo anticipar. O sea, se hizo extracción de orina, sangre, todo, pero nada de sustancias estupefacientes ni nada de eso. Aparentemente se atragantó con algo entonces. Sí, sí, sí. ¿Y según testigos él estaba comiendo algo? Bueno, sí les puedo decir porque yo evidentemente participé en el levantamiento del cuerpo como corresponde. Sí había resto de comida en el lugar donde él estaba, donde fue hallado. ¿Él estaba trabajando en el lugar o era un visitante casual? Yo trabajando no, pero sí yo creo que era un allegado que a veces frecuentaba ese domicilio. ¿Cómo se encontró el cuerpo? ¿Estaba en la cama? Estaba en un colchón boca abajo. ¿Y al lado tenía restos de comida? Sí, sí, el resto de un panificado. O sea, con galletas, entiendas, el pan. Palito. Palito, sí. ¿Qué son los restos que se le encontraron también en el cuerpo? Presumiblemente, presumiblemente. Por eso no quiero ser irresponsable, pero sí, se hallaron restos de sustancias alimenticias. Y coincidentemente, da la casualidad de que se encontraron esos elementos al lado suyo. Doctor, ¿cuántas horas de fallecido se le encuentra a esta persona? Bueno, el levantamiento se procedió a hacer ayer a las 18, 19, creo, un poco más, un poco menos. Cuando el médico forense realizó el levantamiento, dio un estimado de que podría ser casi 10, 12 horas de fallecido, ¿verdad? Pero todos esos datos vamos a corroborar mejor con la sustancia. ¿En qué parte de la casa estaba? Por eso no se dieron cuenta. Estaba en un sitio de una dimensión más o menos de 3x3, que no sé si llamarlo depósito, donde se guardaban algunas cosas en desuso de la casa. También había, por decirte, había sillas de ruedas, había agua, muebles en desuso. Fondo era una esquina, entonces no te puedo decir cuál es el fondo ahí, ¿verdad? ¿Señal de golpes? ¿Ningún, ninguna señal de lesión, de violencia, nada. ¿Se pueden vivir en la casa? No, 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 no. Según el propietario del inmueble, él no vivía en la casa. ¿Y qué hacía entonces en ese momento? Justamente eso te estaba comentando, él solía frecuentar propiamente. ¿Es amigo? Sí, claro, es amigo, es conocido, pero tampoco no tiene el rol de trabajador para el propietario de la casa. ¿Él llegó ayer a la mañana? Él llegó ayer a la mañana, se procedía a incautar el circuito de video de la casa. Eso también va a ser llevado a un análisis para la extracción de datos y hacer un fotograma para ver el momento en el que él ingresaba. Sí, preliminarmente tenemos que, efectivamente, él ingresó, lo realizó de manera irregular, o sea, saltando la muralla. O sea, era ese el modo habitual en el que él entraba en la casa. O sea, saltó la muralla para ingresar. Sí, así mismo. ¿Pero había un encargado o un cuidador en la casa? No, no, no. Encargado o cuidador no hay porque ahí... ¿Y quién dio aviso a la policía entonces? Dio aviso el joven, el hijo del dueño de la casa, cuando lo encontró a las 16, 17 horas aproximadamente. Doctor, bueno, decía usted que pudo haberse atragantado con un panificado, doctor. Claro, la posibilidad de atragantarse con un alimento siempre existe, ¿verdad? Como hablamos de una persona adulta, no más digo... Sí, ellos me dan ese informe preliminar. ¿Por qué? Porque encontraron restos del producto.